perdón tengo gripa tal amigos cómo están mi nombre se hacen mora y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer varios vídeos de tips en serio y el vídeo de hoy va a ser muy chévere porque yo sé que a ustedes les va a gustar e incluso a mí me ha servido demasiado porque este vídeo les va a servir mucho porque vamos a hablar de en este caso de una página y aplicación que se llama la cuerda punto net en este caso la cuerda punto net me parece un recurso muy útil para nosotros los músicos para algunas canciones y para algunas personas que también no son músicos y necesitan las notas ya yo sé que muchos van a decir que hay que sacar oído y demás y si hay que estudiar eso es lógico si es tu profesión lo más lógico es que puedas estudiar y lo puedas sacar a oído pero hay muchas personas en la iglesia que tocan en las iglesias y no especialmente son músicos entonces pues herramientas como estas les funciona bastante entonces si eres músico obvio estudia pero esta herramienta también te ayuda si si no eres músico pues esta va a ser tu herramienta o sea esto va a servir mucho no es pecado mirar notas no lo es obviamente si quieres estudiar pues sigue estudiando y saca las cosas a oído y puedes hacerlo y eso es algo muy bueno pero hay muchas herramientas que pueden facilitar a personas que de pronto tienen un aprendizaje muy diferente o sus proyecciones no es ser músico el mejor músico del mundo sino simplemente poder colaborar en la iglesia y poder hacerlo muy bien esta es una aplicación que te va a servir que te va a ayudar y está en dos plataformas está normal está en la aplicación de celular y está también en computador en este caso que también está en computador vamos a ver primero la aplicación en el celular la aplicación del celular se llama la cuerda si es muy sencilla es muy fácil yo la verdad tengo la versión pro la versión pro me costó en pesos colombianos como 10 mil pesos 9 mil pesos creo creo es que no me acuerdo pero creo que vale 3 dólares máximo 4 dólares no creo que algo más es muy económica la verdad no es costosa también está la versión gratis lo puedes hacer solo que la versión pro me gustó mucho porque la versión pro puede hacer más cosas la versión gratis simplemente tú puedes buscar la canción y ya en este caso listo tenemos aquí la estamos ya entrando a la aplicación y digamos acá yo tengo un buscador entonces aquí busco cualquier canción te voy a buscar todo poderoso todo poderoso les buscan todo poderoso y aquí les va a salir todo poderoso danilo montero les ponen ahí y aquí están les salen las canciones muchas veces hay que tener cuidado en la cuerda porque en la cuerda puede que las canciones no es que sean muy fieles en las notas pero en este caso te bota la que es más fiel en las notas y evidentemente pues aquí está una que es muy fiel que la canción es y menor sobre la toda la canción hace eso aquí está la versión gratis puedes buscarle ya la versión pro puede hacer algo muy chévere y es esto de ustedes le dan clic aquí abajo y puedes modular la entonces como así si es que aquí dices menos uno menos uno y medio un hombre pero menos medio más medio más uno si entonces esto significa los tonos quiere subirle a la canción cuántos tonos es medio tono le quiero subir entonces lo primer más medio y se la dejan en do menor ahí le subimos medio tono le quieren subir otro medio tono originalmente esta canción después sube un tono entero no es un tono entero sería en dos sostenido menor si si estamos un tono menos si menor un tono más dos sostenido menor eso es algo muy chévere que tiene esta canción y bueno que tiene esta aplicación por eso yo tengo la versión pro muchas veces cuando yo estoy en la iglesia tengo que tocar la guitarra y tengo que dirigir tengo que cantar entonces a veces me dificulta mucho la letra y a veces por estar preocupado en la letra se me olvidan las notas me pasa mucho eso yo qué hago tengo mi versión de la cuerda la tengo aquí y lo que hago es si de pronto la canción la vamos a modular la módulo la tengo lista y ahí está algo muy chévere es que aquí arriba en esta pestañita en esta estrellita le puedo poner favoritos y se añade favoritos entonces como hacia favoritos no voy atrás y voy aquí a favoritos y estas son las canciones que digamos hemos tocado en mi iglesia digamos al que está sentado en el trono la hemos tocado pero esta canción por lo general cuando la canto yo la toco en la entonces aquí está pero cuando mi esposa es la que la canta está en mí entonces tengo que buscar la tonalidad en mi mayor que aquí está a mí aquí está en mí cuando la toca mi esposa entonces obviamente es algo que me facilita demasiado en ese momento así cuando quiero buscar más que toda la letra o o incluso cuando de pronto algún músico de la iglesia no se sabe la canción pues aquí yo se la paso es algo muy muy práctico en serio y aquí está como la parte favoritos de canciones que digamos que yo necesito cantar así de pronto no me sé muy bien las notas no le he cantado mucho digamos acá hay unas que son un poquito viejitas como por ejemplo esta que dice amarte solo a ti que esta canción es muy viejita dice amarte solo a ti señor y no mirar atrás seguir tu caminar señor bueno esta canción yo no me sabe las notas yo simplemente la busqué y ahí está me funciona mucho porque mi iglesia pasa mucho que el pastor dice hey chicos canten no sé digamos aquí con mis manos levantadas de daniela montero yo la había escuchado pero yo no me acordaba las notas no me acordaba nada si yo fui como era esa canción que hice la busque ahí en este mismo momento porque fue ahí mismo yo ti 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 ya con mano levantadas la toque en este caso estaba en el piano la toque en el piano ya me acordé y pin con mis manos levantadas hacia el cielo y aquí está si lo hubiera querido modular bajarle algo de pronto me quedo muy alta que es lo que hago pues ya saben que lo que hago es bajarle digamos un tono entonces está en fa y ya esto es algo que me ayuda muchísimo ahora si ustedes no quieren hacerlo desde el celular no importa desde el computador también se puede y es muy fácil y aquí vamos al computador listo amigos ahora estamos desde el computador entonces esto es algo muy chévere esto es simplemente ustedes colocan la cuerda punto net y ya les sale acá donde dice artista canción vamos a buscar lo mismo digamos miren las canciones que estoy que busque alguna vez esto que no sé qué es esto me gozaré esperar en ti días del día bueno en fin voy a buscar todopoderoso todopoderoso en la versión del computador también puedes hacer esto es versión todopoderoso danilo montero les aparece todo esto que está aquí por lo general esto son tablaturas y está la canción también entonces pueden hacerlo aquí también hay como versiones de bajo si mira aquí hay como creo que este es el bajo correcto cuatro cuerdas aquí como líneas bueno hay que estudiar mucho esto hay mucha gente que lo puede subir entonces puede ser algo que esté muy bien o algo que esté muy mal entonces bueno ustedes miran alguna de estas opciones que les aparezca acá digamos esta está muy neutral si menor sol rela aquí está entonces digamos esto listo nos vamos a ir para la parte que está aquí a la izquierda esto es algo muy pro porque aquí digamos si tú llevas tu computadora a la iglesia pues pones pantalla completa y la pones aquí más grande no sé esto es una opción que a la cuerda es una opción que puede ser muy práctica o que no puede ser práctica si no te gusta la puedes imprimir versión texto te pone como esta versión así como para que le puedas copiar pegar y ya te la da también añadir a favoritos también te da como una opción de favoritos y tienes que crear un usuario y demás yo la verdad no tengo ningún usuario acá entonces esto será muy chévere si tú tienes un computador y lo puedes hacer puedes hacer lo mismo que el celular y gratis en este caso no tienes que comprar la aplicación y bueno hay varias cosas y acá bueno hay varias diga acá este es el importante manipular acordes usted lo pone manipular acordes y aquí le sale entonces si yo quiero hacer la canción un tono después entonces le ponen aquí y un tono después se las muestran sencillo fácil o sea es lo mismo que el celular pero lo pueden hacer directamente desde el computador acá dice mostrar diagramas y esto simplemente como que les muestra las notas a ustedes cierto o sea les muestran cómo están en las notas les dice si aquí les dice si en piano cómo se hace ese acorde en piano entonces para aquellos que son pianistas y son guitarristas les muestra cómo hacen los acordes listo yo sé que les puede funcionar mucho aquí está también el formato del texto si ustedes quieren las letras más grandes más pequeñas más pegado mucho más separado como ustedes deseen como lo más cómodo a su vista y entonces esto es un algo muy práctico de la cuerda y acá están todas las canciones que ustedes quieran ver cuando ustedes lo primero aquí otras versiones es la misma canción pero en tablatura aquí esto es algo muy importante cuando ustedes colocan otras versiones aquí al lado les aparece el puntaje este puntaje es como lo más fiel a la canción en tablatura muestra esta si se dan cuenta pues aquí está el solo y ya aquí está el solo y varias cositas aquí de pronto lo único que yo creo que le falta es que la canción originalmente sube un tono después pero aquí no dice entonces bueno eso es algo que pasa mucho en la cuerda en la cuerda puede ser algo una ventaja a veces puede que sean las notas mal a veces puede que la canción no esté pero eso es algo que por lo menos en canciones famosas como la de todo poderoso y varias canciones que hoy en día están están muy fieles acá entonces esta es la aplicación yo sé que les va a servir mucho dejen aquí en los comentarios si les sirvió y si les gustó listo amigos esto fue todo espero les haya servido les haya gustado en serio no olviden comentar aquí abajo si esto les gustó si les sirvió más que todo no olviden suscribirse a este canal recuerden darle like suscribirse recuerden todo esto para que puedan apoyar el canal aquí abajo les voy a dejar para que si quieren apoyar económicamente el canal para mejor contenido mejor calidad aquí abajo les voy a dejar para que puedan hacer sus donaciones sería genial que puedan apoyar este canal listo amigos muchas gracias dios les bendiga sígueme en todas mis redes sociales recuerdan que en todos estos trastes incluso en estas aplicaciones hay mucho que aprender yo los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao